Ser un gran ingeniero, un gran mixer, un gran productor, viene con identidad, con tener tu propia identidad. Eso es lo que te da valor. De nada sirve que seas genérico. Ah, lo hace también como este, o como él, o hace no. Tienes que buscar tu propia identidad y seguir tus instintos y no tener miedo de a dónde te llevan tus instintos. En eso consiste. Por eso, incluso con un asistente, si yo le pregunto, bueno, ¿qué te parece? Espero una respuesta. No espero que me diga, bueno, sí, la opción A está bien, pero la B también y la C podría funcionar. No, 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 no. Dame una. ¿Cuál es? Y si me dice eso, o incluso yo le digo, no, pues, no, no crees que la B está mejor. Yo no espero que me diga, sí, sí. No, yo espero que defienda su punto de vista. Por algo me dijo A desde un principio. Entonces, espero que me defienda a muerte A. ¿Por qué A? Pero no hay que tener miedo a defender la idea de uno. Porque en el momento que uno no defiende sus ideas, pierde el respeto del cliente y de la comunidad. Si yo le dijera a Stevie Wonder, pues sí, o pues no, a medida que él me va diciendo, pues, no me va a volver a llamar nunca jamás. Va a decir, pero este tipo no tiene claro nada. Y de hecho, si no tiene claro eso, no lo quiero tampoco para que me grabe una canción mía ni para que me mezcle una canción mía. No, no me puedo fiar de alguien que no tiene juicio propio.